Con el pucho de la vida De recuerdo como volcando un veneno Esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo vos cansado al mazo En inútil barajar Con una vaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho Me aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Si una vulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual se vive Y además corre ese riesgo Que te bautice en Gil La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es crupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho Aprendí, aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar en equivocado Para que es igual se vive Y además corre ese riesgo Que te bauticen Y... Gracias por ver el video.